¡Suscríbete al canal! Tenemos los internacionales, veis aquí que tenemos ya evento internacional de Pau Gasol Y ojito porque han salido también los eventos live de héroes del campus, luego los veremos Como siempre os digo, mirad aquí las subastas que tengo Tengo aún bastantes jugadores de la anterior remesa sin vender y ya hemos llegado a 200.000 Así que he vendido bastante bien esta vez Descarto esto, miro los jugadores en subastas que me quedan pendientes por vender Aquí están, bueno, Cominton por 5.000, hemos vendido al señor Ibaka por 9.000 Y por 5.000 Payton y Kane, Beysmore, uno de los que yo os aconsejé hace un tiempo Bueno, vamos a ir a la tienda, chavales, vamos a ver que tenemos Pues tenemos los sobres internacionales, como ya os decía Nos dan un jugador de edición internacional, dos artículos plata superior Y tres artículos bronce superior por, valen 37.500 Pues bueno, como siempre seguiremos el ritmo habitual Abrimos, empezamos con sobres profesionales y nos quedaremos con 75.000 molestas Para abrir dos de estos packs sobres e internacional, perdón Para que los veáis y valen la pena o no Empezamos, recordad en los dos últimos pack opening Tuvimos suerte, no, en los tres últimos hicimos dos élites, dos élites Luego un élite con Kyrie Irving en el último Así que hoy vamos a ver, de momento esto parece que va un poco lento hoy Los servidores, ojito, la carta invisible Qué coño me ha tocado, qué coño está pasando aquí Madre mía, nos toca con Andragic de oro el base Y una carta que no sé cuál es, a ver, le voy a dar encima Pues Izamur, bueno, no nos vale para nada Se ha bugueado esto, ya os digo que hoy no creo No sé por qué va un poco beige y lento ahí que se queda pensando Pero bueno, lo importante es sacar algún élite en cada pack opening Que hagamos mínimo para que nos salga la cosa rentable Bueno, nos sale Charlie Carlitos Villanueva, el internacional Y atención, Brandon Rush, héroe del campus Yo creo que esta carta ahora mismo que acaban de empezar se puede vender bastante bien Y la de Charlie, ojito, porque es una carta que sirve para el set de Caranthony Towns Así que nos puede valer, no está nada mal este sobre Empezamos bastante bien Brandon Rush, vamos a mirar después en el mercado Pero yo creo que se puede vender bastante bien Mirar, en eventos semanales tenemos estos dos sets Meter 10 coleccionables de héroes del campus Y un trofeo oro, nos darán un jugador de oro Y luego, atención, dos trofeos élite y 10 jugadores oro Nos darán un jugador de élite de la serie Héroes del campus También los dos sets nuevos Para que los veáis también y estéis informados Pero nosotros vamos a lo nuestro Seguimos con los sobres profesional Bueno, Nerlens Noel, coleccionables de las finales Nerlens, el amigo que siempre sale Seguimos para Bingo Mirad todo lo que tengo para vender Que no os lo he enseñado antes Las cartas que nos han salido ahora En estos pocos packones Pero me queda bastante por vender Y hemos llegado rápido a las 200.000 Yo creo que el próximo pack opening Puede llegar rápido también Bueno, Tony Parker Que se vende bastante bien para ser oro Y el Simmons este Que no es el rookie, es otro Bueno, plata Siempre que sale un oro en plata Pues ya está amortizado el sobre Bueno, tres bronces Y Tadeus Young El amigo Tadeus Que también siempre aparece Por ahí Bueno, de momento El élite se resiste Chavales El élite se resiste Me cago en todo lo que se maneja Venga, vamos Vamos a por más Damien Inglis Y Andre Wiggins El oro Que ya nos ha salido bastantes veces Bueno, seguimos Seguimos para Bingo Evan Fournier No busquéis nunca Fournier En Google Y bueno, un jugador Que no lo recomendé Pues uno de los que va muy bien también Tira muy bien de tres Es rápido El jugador oro barato Que también Podría entrar en el vídeo De las recomendaciones Que os hice Bueno, Dirt Novitski Este siempre sale Bueno, siempre se venden también Relativamente rápido Los Dirt Así que Bien, bien, bien Bueno, seguimos Seguimos Por Zingis Uno de los que os También nos aconsejé En el vídeo De recomendaciones De jugadores baratos Del NBA Live Mobile Bueno, seguimos Se está resistiendo De momento Vamos a ver Yo aquí No hay Russell Westbrook Vamos Otro elite Ha caído en el pack opening Ya nos había salido Un Russell Westbrook Por esta vez Nos sale En la alineación De defensiva A 90 de velocidad Grande Russell Westbrook Y encima Lo sumamos A un Joaquin Noah De La versión Internacional Y este Nos sirve También Bueno, bueno, bueno No está nada mal Vamos a ir Aquí Mirad Aquí La Internacional En el Cácero y Tal Nos sirve Charly Carlitos Villanueva Para que sepáis Para qué sirven Las cartas Estas con el logo Internacional Sirven para este Set específico Y el Noah Nos sirve Para conseguir El Tony Parker Bueno, bueno, bueno Normalmente Estas cartas Se pueden vender Un poco mejor Pero bueno Actualizamos el equipo Y ojito Que ya tenemos El Ambivalente Y en la Defensiva Como novedad Russell Westbrook Junto a Metal Wolf Beards En Leyenda Élite Nos queda una bonita Alineación defensiva Bueno, tenemos 142.000 Aún Seguimos abriendo Sobres profesionales Me voy a quedar Como ya os dije 75.000 Bueno El impacto Coleccionado Impacto Élite De Porzingis Y Joy Hobart Y coleccionado De las finales Bueno, este sirve Para conseguir El Porzingis De Élite Nosotros seguimos Abriendo Vamos a ver Vamos a ver Si sale Bueno Gordon Heward Este es una de las cartas Que vosotros mismos Me habéis aconsejado Y la voy a probar Por primera vez 82 de velocidad 82 Triples Pases 80 Madre mía Esta carta Está muy chetada Para ser un oro Ojito a Gordon Heward Que encima Se va al equipo Titular Vale, vale Me gusta Me gusta este Paco Peming Bueno, es amor Y atención Hola, dipo Otro de los que me habéis aconsejado Parece mentira Que vayan saliendo Todos los que me habéis comentado En el anterior vídeo Se viene al equipo Titular De Ambivalente Velocidad 83 No está nada mal Y encima El coleccionar Impacto De Deimo Dillard Para conseguir Su versión Elite Del set Bueno, va Son los últimos Ya profesional Luego vamos a ir Mira, sale por Zingis Otra vez Junto con el feo De Jordan Farmer Ahí parece Gollum Amigo Gollum Bueno, ya son los últimos Profesional Luego nos vamos a abrir Dos de los tochos De los internacionales Ya son los últimos Profesional Perdón Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Que sale Bueno, Rodi Gay Jugadores Todo lo que sea Mejorar el equipo Me gusta Rodi Gay También se mete En la animación titular De gigantes Viene el amigo El chupón Rodi Gay Que le llamo yo Bueno 104 Nos queda aún Para abrir Algunos más Vamos a ver Si sale algo interesante Bradley Bill Bueno Mierdita The Wayne Deadmon El plata Vamos, vamos, vamos Nos queda Para uno más Seguro Vamos a ver Después contaremos Moneditas Luke Babbit Joaquin No Bueno El jugador regreso Esta es la carta De jugador regreso Yo creo que se debe vender igual Un poquito Mejor No lo sé Pero bueno Tampoco muy allá Pero bueno No está mal Para que me salga un base Prefiero que me salga un jugador De estos Regreso Bueno Nos queda para uno más Nos queda para el último Sobre profesional Vamos a ver si tenemos suerte Y cae el segundo Elite No Tristan Thompson Y un coleccionable De las finales Bueno Creo que ahora sí Si no calco mal Ya no podemos abrir Ninguno más Así que vamos a ir Al tocho De 37.500 Sobre internacional Nos aseguran Uno De la versión Así que Vamos a ver Vamos a ver Si hay suerte Si vale la pena Estos sobres O no vale la pena No creo que sean tantos Como los de 55.000 Una vez que abrimos El anterior Pack opening Pero bueno Vamos a ver Que nos sale Que nos depara Este sobre Vamos allá Voy a abrir Poco a poco Empezamos con un Ronnie Price Uno de los habituales Plata que siempre sale Seguimos con un coleccionable De las finales Vamos con el Tristan Thompson Este sirve para El de Canadá Sirve para Conseguir el Andrew Wiggins Para el conjunto De Andrew Wiggins De 86 de media Bueno Costa Cupos Plata También Rudez Y CJ Wilcox Bueno Bastante mierder Solo te sale ahí Distantoso Pero bueno Es lo que hay Vamos a abrir Otro Y ahí vamos a dejar El Paco Pérez Venga Vamos Con el siguiente Empezamos con un coleccionable De las finales Vamos a ver Si hay un poquito Más de suerte Sasha Bullasic Plata Vamos a ver Buah Staukas Bronce Anderson Vadella El internacional Que este sirve Para el conjunto De Leandriño Barbosa Para conseguir El elite De 85 de media Para la eliminación De gigantes Bueno Pues nada Son un poco mierder Tampoco son muy caros Pero bueno Si buscáis Rellenar algún conjunto De los internacionales Pues bueno Os puede servir Porque seguramente Os salga alguna carta Me han salido dos de ellas Pues nada Chavales Hasta aquí El Paco Pérez Seguimos Mejorando el equipo Os lo voy a enseñar Para despedirnos En la eliminación Ambivalente Me quedo con Russell Westbrook Víctor Oladipo Wilburton Paul Millsap Y Dwight Howard En la de pequeño Es una de las que más me gusta Kairi Irving Clayton Sony Incorporamos a Gordon Hayward Tirznovitsky Y Al Horford En la defensiva Entra Russell Westbrook Junto a JJ Redding Meta Volpe Devis Fables Y Nikola Busevich La gigante Es la de menos media Media 79 Reggie Jackson Rudy Gay Aaron Gordon Por Zingis Y Al Horford Y vamos con la última Una de mis favoritas La de tiradores Aquí está Con Damon Lillard CJ McCollum Harrison Bess De la edición mundial Kevin Love Y el Elite Hassan Watshide Aluminación muy top De 81 de media Pues nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Reventad el botón de like Si queréis más Paco Pemín Y nos vemos Con más NBA Live En el canal Devuelve Un saludo a todos Chao 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 Chao